Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo Ok, entonces, como lo había dejado en el anterior vídeo de Thea Chinfelling Silvi o Silvia, ya no me acuerdo como me dijeron que era el nombre ¿Era Silvia o Silvia? No, ya no me acuerdo Pero bueno, entonces, al momento que Silvia tuvo fiebre Ya ahí la pasó y ahorita como no sabía nada de esto No me había dado cuenta que no guardé el juego Se me había olvidado y tuve que volver a lo mismo Pero me adelanté un poco sin querer Así que le compré un vestido sin mangas a Silvia Y le queda bonito el color rojo, se ve muy brillante Ok, entonces voy a seguir, no sé si ponerle moño A ver, creo que se ve mejor así A ver, entonces ya, atrás Voy a tener que guardar porque apareció un estado de así como de guardar o volver al título del juego No sé en qué parte le había dado en el juego Pero bueno, hablar se ve como si tuviera una profunda reflexión acerca de algo Ok, vamos a acariciarla No creo que, no voy a estar leyendo los diálogos así de normales de casa Ya que son como, se vuelven a repetir No sé si en la cafetería tengan este nuevo, nuevos platillos Así que iré a ver Porque solo tenían este ¿Cómo se dice? Solo tenían pastel de fruta y hot cakes Tengo que darle tres veces a él Lentamente por la plaza Y otra vez Ahí está A ver si tiene nuevo No, solo tienen hot cakes y pastel de frutas Entonces Le había dado anteriormente en pastel de frutas Y ahora le daré en hot cakes ¿Qué pasará si la timidez Se le desapareciera a Silvio Y que llegara al estado a 100 Ok Ahora Salir Y iré de nuevo a la cafetería Esto puede ser algo corto Porque son los mismos diálogos Así que ya que cuando pase algo en especial O cosas nuevas en la cafetería O en la tienda En la tienda solo me dieron esto Pero le queda bonito a Silvio Lentamente otra vez por la plaza Y ahí queda De acuerdo Está feliz Está feliz No sé si haber estado 71 Ya casi llegó al 100 Registro de vida 24 días Acariciar No No Estás loca Ok Antes de venir aquí Todos los días eran dolorosos No importaba lo mucho que llorara Llorara Lloraba O reía No cambio el trato que recibía No podía hacer otra cosa más que aceptarlo Si me deprimía por ello No hubiera sido capaz de soportarlo Por eso traté de no ser pensar en nada Es por eso que pensé dejar de llorar Cuando me sentía triste O reír cuando me sentía feliz Porque no importa lo mucho que esperaba O cuando maldije Mi desgracia Nada bueno Pasaba Cuando llegué por primera vez aquí El amo no me hizo nada malo Pensé que tal vez era diferente A todas las personas que he conocido hasta ahora Pero He intentado parar de pensar en eso Si espero por algo Y de nuevo no traicionada Y de nuevo no Soy traicionada No creo poder soportarlo más Aún así amo Ha sido tan amable y cálido Yo no sé qué hacer Amo ¿Puedo confiar en usted? ¿Cierto amo? Lo haré Gracias Me disculpo por actuar insociable Y por hacer caso Omiso a la bondad de amo hasta ahora Voy a esforzarme mucho En serle de utilidad amo Así que Cuando reía O cuando llore Por favor no me dejen Por favor Sea siempre Mi amable amo Que bonito Veré si tienen Este Vestimenta nueva Al parecer no Pero Le voy a comprar Este Colores Al vestido Sin mangas El morado Ahora El simple Estado 77 Está feliz Vamos a hablar Voy a acariciarla Tres veces Detenerse A ver 81 Bien Ahora Voy a darle en guardar Por si acaso Atajos de teclado Y mouse Ventana de texto Ah ya A ver H Escena Esta debe ser La escena Hentai Creo Entonces lo pongo Al máximo D O no sé Si sea del A O del D No sé Creo que De la Decidí ya Hablar Hablar Otra vez Ahora Ahora Si Iré a la Cafetería A ver Si Tiene Nuevos Nuevos Platillos O ¿Cómo Se llama? Nueva Postre Nuevos Postres Ya se me Tocó Uno Tiene Tiempo Que no Comía Era El Espagueti El Espagueti Siempre Ha sido Una De Mi Este Comidas Favoritas Al momento De Comerla Es Que Tiene Un Sabor Muy Este Delicioso Muy Así Pero No sé Como Lo puedo Escribir Pero Escribir O Algo Pero Si Está Muy Delicioso Al momento De Comerlo ¿Cómo Tienen Tienen Tantos Tantos Postales Y Cupcakes No Tienen Otro Postre Otro Postre Delicuno Voy Bien Bien Ok, ahora voy a probar la ropa de Silvia Y le queda bien, hasta el morado le queda mucho mejor El azul es como un poco, no sé, a ver este Este sería el simple, pero me gusta más el sin mangas Por el momento voy a dejarle el verde Ahora el moño, ah no, que el moño no se lo había comprado Entonces será el color azul O a ver, voy a quitarle esto, creo que así se ve mejor Lo que le haría falta a la tienda de ropa sería bikini o lentes Guantes, guantes creo, para Silvia Eso, aquí marca unos guantes Ok, entonces ya atrás Salir, ir a la ciudad Y esto amigos, perdón por eso es que me habían mencionado en Discord Ok, ver la tienda Cuando se cambia de ropa esta mujer significa que hay cosas nuevas, creo No sé No, no hay cosas nuevas Compraré este Este también Ay, perdón No, no hubo nada bueno Algo nuevo, perdón Armario Entonces lo voy a cambiar de nuevo ¿Dónde está? No, no tiene nada Es que no sé cómo funcionará esto Ya casi llegó al 100 Me pregunto qué pasará Ya sí, me pregunto si voy a la parte de H Ok No la voy a poner más este Más, ¿cómo se dice? Más tímida O que se ponga rara Porque el momento que la estoy acariciando Se pone a decir cosas raras Que si al amo le gusta hacer cosas extrañas Algo así Se pone algo un poco triste Silvia Al momento que dice eso No sé No me equivoco Cuando estaba listo para dormir Silvia vino a mi habitación Amo Yo frecuentemente tengo pesadillas Recordando cosas del pasado Pensamientos negativos Y usualmente me despierto a medio de la noche Es por eso Parece tener algo difícil de decir Y tiene problemas para continuar Es por eso que tengo que pedirle un favor Amo Sería inconvenientemente si duermo en la misma habitación de usted Aunque me lo pida Este cuarto solo tiene una cama Si no le importa en la misma cama Si no le importa en la misma cama Siento que si esté con el amo Tendré algo de paz mental Siento que estoy siendo inconveniente Ser consentida es demasiado Pero aún así Muchas gracias Silvia y yo entramos en la misma cama Me tomó un tiempo conciliar el sueño Porque no estaba acostumbrado A dormir con una chica tan indefensa Como una respiración tan suavemente a mi lado Por la mañana me desperté Noté que Silvia se había despertado antes que yo Ella estaba vestida sentada al borde de la cama Parece que me quedé un poco dormido Ah, buenos días Ayer dormí mejor de lo que esperaba No desperté en medio de la noche y no soñé nada malo Muchas gracias Prepararé el desayuno hoy Así que por favor coma algo si quiere A pesar de que todo lo he hecho Es cocinar pan, huevos y tosín Ya se me antojo Puta pobreza Y aún Si no le importa Podría dormir con usted de nuevo de vez en cuando Ok Unos ya estamos Cien Ok, voy a ver si tiene Vestimenta nueva o ropa nueva Ya si no tiene nada pues Iré a la cafetería a ver si tiene nuevos postres Trae el vestido rojo Ah, que chido Tiene este vestido de verano A ver Le voy a comprar uno azul Este es un vestido muy lindo Se ve fresco y fácil de mover Realmente estás comprando esto para mí Muchas gracias Quiero ponerme Quiero ponerme esto y salir a algún lugar contigo Máser 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 No, máster Máser ¿Hijo de este amor? Quiso decir este amo o maestro No sé Máser No, máster Ok Eh Rojo Rojo. Naranja. Bueno, es que estoy comprando cosas así que tengan un poco más de brillo. Armario. ¡Ah, ya! Pero este no... Pero este es el mismo, ¿no? Pero eso que le cambia la vestimenta. ¡Uy! Este se le ve mejor. Este se le ve mejor, sí. Acariciar. Ok, ya se está poniendo rara. Voy a tener que guardar por si acaso. Ok, creo que le di en un lugar que no era. A ver, le voy a dar en otro. Aquí, ahí está. Ahora sí, a la cafetería, a ver si tienen nuevos postres, lo que sea el mismo que sea el pastel de frutas o hotcake. Sí, Master. Está junto a mi... Está... Multitud. Menor risa que me diga Master. Master Hunt. Tris y Han. Oh, que entonces será pastel de frutas. Que yo quisiera... Yo quisiera este... Que hubiera nuevos postres para darle a... A Silvio. No, eso basta. Pues ok, amigos. Ya aquí lo voy a dejar. Le compré ropa nueva a Silvia. Y la verdad le queda muy bonito. Lo único que quisiera es que... Este... Pudiera por lo menos quitarle estas manchas de sangre o marcas de golpes en su brazo y por acá también. Pero, quién sabe. Así que ya aquí me despido. Y nos vemos para el próximo video de Teaching Fairing. ¡Gracias!